¿Cómo se construye que 50 millones de personas me tengan miedo a mí y no a la deuda externa ni a la pobreza? Pensemoslo un poco, ¿cómo se construye una mano de obra internacional de 50 millones de personas, incluyendo una mano de obra local, donde todos garantizan la censura salvo honrosas excepciones muy escuetas? ¿Por qué no le tienen más miedo a un tipo como Bolsonaro, a un tipo como Videla? ¿Por qué me tienen miedo a mí? ¿Qué es lo que han hecho en mi contra que les despierta tanto miedo? ¿Qué es lo que puedo decir que les preocupa tanto que no hablen ningún medio de comunicación? A mí me gustaría pensar en eso en algún momento, ya que hay tantos intelectuales, ¿no? Que se jactan de serlo, además.